¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Ferri y prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos estamos en Zero Syrbet, estamos en el Tarkov Pixeleado. Para los que no sepan ni que es Tarkov, ni Zero Syrbet, básicamente el juego va a tratar de que vamos a estar en una zona, vamos a tener que lutear toda esa zona, todo ese mapa, y con lo que vayamos, ya sea una pistola, una mochila, todo lo que recojamos dentro de ese mapa, hay de dos. Una, nos salimos de ahí con todo lo que recogimos, u otra, nos matan dentro del mapa y perdemos todo lo que tenemos hasta lo que llevamos. Así que chicos, vamos a comenzar esta aventura, nuevo juego, slot 1, continuar. Y aquí, no sé, equipamiento 1. Ah, ok, puedo elegir mi equipamiento. A ver, eso es un franco. Yo la verdad empezaría con una pistolita, que nuestro equipamiento sea el número 5, para ir empezando, ¿no? Digo yo, no sé, es que siento que lo demás como que te hace, te ayuda mucho, ¿no? Mira, este ya tiene armadura, mucha comida, mucha agua, este tiene muy básico. Vamos a empezar con lo más básico que haya, ¿ok? El 5. Hardcode, lo pondría, pero no sé muy bien ni de qué va el juego, o sea, de qué tengo que hacer, cómo moverme, cómo disparar y todo eso. Así que, eso ahorita no. Empezamos con el equipamiento número 5, que tiene un botiquín, dos vendas, un agua, un pan, una mochila, una pistola y 50 balas. Es todo lo que tenemos, necesitamos muchísimas más cosas. Así que, vamos a empezar, nos están dando la bienvenida al Bunker Zero Sirvet, uno de los últimos lugares seguros en saco, ¿ok? Este lugar, te da la bienvenida, ok, ya, si te ayuda con las misiones, dale a la... Para alejarte, bueno, irte del búnker y irte a alcanzar, tú necesitas... Ah, hablar con el conductor del tren, que está localizado en el sur, fuera del búnker. Para hablar con el barman, tú vas a tener algunas misiones, ok. Ok, primero hay que irnos de aquí, para irnos a cazar, por lo que estaban diciendo, tenemos que hablar con el conductor del tren. Para recoger unas misiones, bueno, que nos den una misión y aceptarlas, tenemos que ir a hablar con el barman. Y aquí es el cuarto del búnker que tú puedes usar como base, a la izquierda del barman, ok. Ok, para acceder a E, necesitas oprimirle J, ok, está bien. Presiona TAP para acceder a tu inventario o equipamiento de la mochila, ok. Estos somos nosotros, todos somos hermanos de aquí, por lo que parece, todos nos parecemos. Este tiene algo en la cabeza, no sé si es su pelo o un sombrero. Bueno, vamos a hablar con el barman, ok. Hola extraño, estás hambriento. Task, primeros pasos. Ok, aquí podemos seleccionar lo que queramos. Para ganar un punto en munición, para ganar un punto en medicina y ganar un punto en cocina. No estoy muy seguro de que me... Vamos a ponerle gunsmith, no sé. Por ponerle algo. Y ahora, aceptar. Ok, ya lo aceptamos. La verdad no me interesa nada. Traediar, que tiene, comida. Oh. 28 mil por el traje de SWAT. Ah, bueno, de policía. Bueno, es lo mismo. Ok, vámonos de aquí. Ahora vamos a ver lo de... Nuestro... Nuestra casa. A ver, Jota. ¿Qué es esto? No, no sé. No sé qué era eso. Este es nuestro personaje. Total de veces cazando y... Pues todas nuestras estadísticas. La casa aquí es para construir. Una rata. No, no sé. Son muchas cosas que hacer. Eh, bandidos. Ok. Bueno, vámonos a cazar. Vámonos de casa. Esto ya lo veremos en el transcurso del juego. Ok, hay que salir de aquí. Carne fresca, eh. Quiero hablar con este. Hola, ¿cómo estás? Eh, quiero... Ah, este también nos da. Ok. Este nos da como aquí accesorios. ¿Qué ítem queremos? ¿Esto qué es? 30 balas para la... NBS? NB5. Xcode. Snake. Yo elegiría la Snake, eh. Porque la verdad no... No tengo... Nada más tengo una pistola. No tengo nada. Así que puedo elegir lo que quiera. MKM. Hangward. Akurasi. Recoe. Vamos a elegir la... La mira Snake. Solo puedo elegir una, sí. Ok. Aceptamos. Eh, nos vamos. La verdad, ni leí que teníamos que hacer. No leí lo que teníamos que hacer. A ver. Tenemos que ir al campamento. No, no sé. No, no sé. No sé, no sé. Vámonos de aquí. Eh, quiero irme. Ok. Ah, creo que tenía... No puedo ver las misiones, ¿verdad? No sé cómo ver las misiones. Eh, no, aquí no es. Entonces, según este, tenemos que ir al makeshift camp. Y con el otro, el... El bar... El barman, no sé ni leí dónde teníamos que ir. Tenemos que ir... Ah... The Forest. Ok, vamos a ir primero a The Forest porque es la primera misión y son los primeros pasos. Así que vamos a The Forest y luego vamos al campamento. Ok. Aquí. Cuesta cero. Es gratis. Ok. La verdad, el juego sí... Las gráficas y todo eso me parece bien. Interesante. No estoy muy seguro de cómo va a ser... En el momento de cuando esté, pues, disparando, peleando. Vamos a ver qué tal... Qué tal los va porque la verdad no sé si vaya a afectar que solo haya elegido una pistola. O... O necesitaba elegir otra cosa más chetada. No estoy seguro. Pero bueno, ahí vamos. Presiona espacio para saltar esto. Pero yo quiero ver qué pasa. Ok. Ok. Ya, es todo lo que pasa. Ok. Podríamos haberlo saltado sin problemas. No estoy muy seguro de... Olo, olo. ¿Ya me voy a morir? What the fuck? Ya me iba a morir. Ya me iba a morir. ¿Qué onda? A ver, ya me curé. ¿Qué onda con ese fuego todo random? Aquí hay un campamento. Ok. ¿Tengo la pistola? No tengo ni la pistola. ¡Olo, olo, olo, olo! No la tenía ni equipada la pistola. Ya te vi, ya te vi, maldito. Ya te vi. Tiene un AK, ¿eh? ¡No! ¡No tiene balas! Empezamos muy mal. Empezamos muy mal. ¿Nos ponemos una bendita? Tengo radiación. Aquí hay radiación. Vamos ponemos otra bendita. ¡Madre mía con este juego, eh! ¡Madre mía! Viene de aquí. Todo bien. ¡Uh! ¡Ey, mi arma! ¿Qué onda? Ahí está. Tengo que... Pues sí, qué baboso. Yo nada más le ponía para disparar, pero tengo que... ¡Excelente! ¡Excelente! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Ah, no perdí nada! ¡Ah, pues ok! ¡Llévame otra vez! Aprovechen que... Que no se pierda nada. Está muy, muy difícil el juego. No me lo esperaba así. No me lo esperaba así. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Ahora ya sé que tengo que equiparme el arma. Tengo que recargar el arma. Y para disparar, tengo que ponerle primero apuntar. O sea, clic derecho. Y luego clic izquierdo para disparar. Es todo un rollo. Ahí se ve que ni le he jugado ni nada. Ok, vamos a empezar. Presiona cualquier tecla. Espacio. Ya no quiero ver eso. Ya lo vi. Tengo que equiparme el arma. Esto no pasa nada. Recargo. El problema va a ser... No me acuerdo dónde me quemé. Hay jabalís. Tiene que ir a una casita. Vamos a la casita. ¿Ven a ir por aquí? ¿Qué es eso? What the fuck? What the fuck? ¿Me voy a poner una curita? ¿Qué onda con eso? ¿Quién es un ghoul? Ah, tengo que poner otra vendita. Otra vendita. Madre mía. ¿Qué onda con eso? Ok. Ahí está. Ahora me pongo el botiquín. Ahí me va curando. Si me muevo, se me quita. No, no me puedo quitar. Ok. ¿Me va curando? Perfecto. Ok. ¿Y aquí? ¿Una pokebola? Aquí no, no puedo hacer nada. Luteamos a... Ah, no puedo lutearlo. Ah, sí. ¿Qué es esto? ¿Carne? No sé. Yo la agarro. Eh, hay otro. Ok. Perfecto. Entramos aquí. ¿Una caja? ¿Qué es? ¿Una armota? Ah, no. Ay, 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 qué pasó, qué pasó. Me salí, me salí de juego. Me salí de juego. Ok, ponemos esto para acá. No sé cómo ponerle para pasarlo rápido. Por eso me salí de la pantalla de juego. Ok. Eh, pues creo que ya. Esto ya. Aquí no hay nada más para lutear. No hay nada más. Ok. Lo ponemos por aquí arriba. Vamos a lutear aquí arriba. Eh, agua. Bueno, algo es algo. Unos clavos. ¿Esto qué es? ¿Un chocolate? MRE. Una almohada. Un DVD driver. Un USB. ¿Una campana? Ah, no. Gel anti-bacterial. Ok. No hay nada más que lutear por aquí. Vamos. En teoría está todo luteado aquí. No tengo que recargar nada. Hay otro ghoul. Pero no me ve. Ya morí, eh. Ya me morí. Ya me morí. ¡Ya me morí! ¡Me morí! Está muy difícil el juego. Muy difícil el juego. Otra vez damos. Perdí todo, ¿no? Todo. O sea, no pierdes lo que te llevas. Pierdes lo que quieres traer. Ok. Ya lo estoy entendiendo más. Ya lo estoy entendiendo más. Este, esta partida, este episodio, este video, solo va a ser de puras muertes. Yo pensé que iba a ser un más fácil, pero no, no es fácil el juego. Está muy difícil el juego. Vamos a ver qué tal nos va ahora. La verdad no quiero hacer ningún corte ni nada. Porque no quiero editarlo, la verdad. Tengo muchos videos que subir y no los he editado. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Estoy pensando qué hacer. Tengo una pistola. Lo que he estado looteando, la verdad, no es muy interesante, muy bueno. Lo bueno del juego es que no te deja donde mismo. No te deja donde siempre. Voy a ponerme el arma porque se me olvida. Me recargo el arma. Hay un conejo por ahí. Por aquí no me puedo ir. Creo que sí era mejor traer un AK o algo así. Empezando, porque sí está muy complicado. Pero si mato a alguien. Si mato a alguien que tenga un AK o algo así. ¿Puedo lootearlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que era mucha radiación. ¿Qué vamos de aquí? No estoy seguro de dónde puedo ir si hay radiación para abajo. Ah, bueno, solo era esa zona. Ok. A ver, ahí está el conejo. Toda esta zona no puedo pasarla. Solo faltaban que los conejos me atacaran. No hay nada. Hay un lago aquí arriba. No sé qué es eso, pero no quiero pasar por ahí. Vamos por acá. Ok. Oye, es que ¿por dónde paso? ¿No hay paso por ningún lado? Ah, aquí me voy. ¿Hay mapa? Sí, hay mapa. ¿Y dónde rayos estoy? Creo que estoy en esa zona. No. No, no sé. No le entiendo nada del mapa. A ver, a unos para abajo. No sé. Es que no sé... No sé muy bien dónde puedo ir. No sé... No sé... No sé... No sé qué... Qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Bueno, ya vemos que los conejos no hacen nada. Pero... No sé... Ah, mira, lo que ya... ¿Qué es esto? ¿What? No sé. ¿Me llevo todo esto? Un refresco. Un huevo. Un destornillador. Unas tijeras. ¿Qué es esto? Munición. Comida. Queso. Ah, no. Mantequilla. Y un tubo. Ahí está. Ay, me casi me muero. ¿Puedo pasar esto? Ah, no puedo pasar para arriba. Mira, yo... Para estar bien, yo mejor me voy. Dejamos todo lo que tenemos ahorita. Y regresamos en otro lado. Porque aquí, este lugar, no me gusta nada. ¿Dónde nos trajo el tren? No me gusta nada. Uy, no sé por qué hay tanto fuego. Hay muchísimo fuego. ¿Dónde era la salida? Aquí, ¿no? Ahí está. Nos vamos. Dejamos todo lo que tenemos. Regresamos otra vez para que nos deje en otro lugar. Y ya cuando regrese... Espera, espera. ¿Dónde dejo las cosas? En teoría, esta es mi zona, ¿no? En el cajón este. Yo digo que sí, no sé. ¿Aquí los voy a dejar? El huevo, el destornillador, esto, la mantequilla y el tubo. ¿Ok? De algo nos tiene que servir todo eso. El problema... El problema... Es que... Pues no se me regeneró la vida. ¿Dónde puedo... ¿Dónde puedo... Ah, no tengo autorización para pasar? ¿Dónde puedo regenerarme la vida o...? ¿Dónde puedo regenerarme la vida o...? Esto, esto... Ah, la tengo que pagar... ¿1200? No, 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 no voy a pagar nada. Aparte, no tengo casi ni dinero. Ok, vámonos otra vez. Regresamos. Y que nos lleve a... No sé, ¿otro lugar? Al forest. Vamos. Que nos deje en un lugar donde haya como que casas... Lugares para lutear. No... En una zona donde no había literalmente nada. Sino que cosas enterradas. O sea... Nos vino bien. Porque nos dieron recursos. Un destornillador y cosas así. Ah, no aceptamos la... La recompensa de la misión. Pero bueno, era un libro. No pasa nada. Eso lo puedo aceptar después. Ahorita lo que me interesa es... Matar a alguien. Lutearlo y a ver si me da el arma. Eso estaría muy, muy bien. Este juego... No lo dije. Este juego es... Solo de un jugador. ¿O sea? Lo que te encuentras... Son... NPCs. No son personas. Ok. Matamos a uno. Ok. Ok, ok, ok. Lo usamos. Nos para curarnos. Matamos a dos, eh. En teoría matamos a dos. Ok. Nos ponemos el botequín. Vamos a ir a lutearlos. A ver, este... Si nos dan un arma o algo. Si nos dan un arma, nos vamos. Así como entramos, nos vamos. Ok. Muy bien. Luteamos aquí. Estuvo muy interesante, eh. Mira, nos damos con tres vendas. ¿Qué es esto? Medicina. Y una jeringuilla. Ok. Luteamos por acá. Ah, vamos a lutear este. ¿Nos da el arma? Dime que sí nos da el arma. ¡Wow! Perfecto. La spider. Ok, nos llevamos la munición. Y esto... Es como que dinero, ¿no? Lo ponemos en el... En el segundo. Muy, muy buena. Así me gusta, eh. Que podamos matar... Gracias. Gracias. Balas de escopeta. ¿Esto qué es? Munición, pero... Como que... Rota. Ok, nos damos con muchas balas, eh. ¿Puedo contarla? Sí. Yo ya me iría, eh. Yo ya me iría. Ok. Guardamos esto. El agua. Una mossin. Un franco. Para el té. Y... Pues esto, no sé. Ya me iría. Yo... En este momento soy mi pelis. Ok, pero ¿a dónde nos vamos? ¿Por dónde salimos? No sé. Seguimos las vías del tren. O sea, vamos a decir que sí vamos a seguir las vías del tren. Nos quitamos la pistola. Nos ponemos el AK. Pero el AK creo que no tiene balas. Así que... F. Vámonos a ver. Eh... ¿Por dónde me voy? ¿Todo a la izquierda? Que no venga nadie. Que no me prenda fuego. Que no haya radiación. Porque si no... Si me muero en este momento... Creo que... No sería muy bonito. También necesito... Necesito un chaleco. Porque no tengo. ¿Por dónde reyos salgo? ¿Hola? ¿Quiero irme? ¿What? Ah, estoy aquí. ¿Y dónde reyos es de la salida? Ah, no. A ver. ¿Dónde reyos estoy? No sé de dónde reyos estoy. Yo pensé que le saliera aquí. No. ¿Cómo reyos salgo de aquí? ¡Quiero salir de aquí! Pero aquí no hay nada. Ah, estoy acá. La salida es hasta arriba a la derecha. Ok. Ok. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! Va a estar muy difícil esto No sé, me como un pan ¿Me regenera vida? Creo que no Aquí está el problema Sí lo maté, ¿eh? Pero curate, curate Deja de recargar ¡Madre mía! ¿Y si le pongo otra? ¿Me cura? No, ¿verdad? No No Sí lo maté ¡Madre mía! Otra escorpión Munición ¡Madre mía! Ya me quiero ir de aquí ¿Qué es esto? Un martillo Comida ¡Oh! Sí tengo balas Un botequín, por favor Dame un botequín No sé qué es esto No tengo peso Consumimos No sé ¿Por algo será? Es que no tengo vida Si me muero en este momento Vamos a tener un problema ¿Qué es esto? Sí 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 Gracias Gracias ¿Entramos? No me puedo mover Entrar ¿Un fork? Pues una cuchara Una cuchara ¿Un tenedor? Ok Tengo mucho peso Mucho peso ¿Puedo hacer scrap esto? No es que no puedo hacerlo Nada Voy a tomar un agua Ok Me tomo un agua ¿Qué puedo? No sé ¿Tiro esto? La verdad esto está podrido No me sirve nada Ya puedo correr Nos damos Ok Tengo que ir a la derecha En teoría Bueno es que el problema es que No Otro campamento Otro campamento Esto no me gusta Vamos vamos por favor Tengo peso Ay Dios Ok ¿Tiro esto? Es que la pistola Ya me encariñé con la pistola No sé muy bien qué tirar Va a las escopetas Las escopetas no me quiero Y la sal No sé Por algo me tiene que servir Esto lo puedo juntar Lo siento Tengo que tirar la pistola Tengo cosas mejores Que la pistola Así que No por favor No por favor No por favor No 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 te creo Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si no Perdí todo Perdí todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en el siguiente capítulo chicos Un saludo Cuídense Chao Estuvo muy bueno Pero morí Y nos vemos en el próximo capítulo